Hacer el amor es la receta para muchos males, coinciden expertos como la sexóloga Charlie Ferrer del Instituto del Placer. Tiene tantos beneficios para la mente, para el espíritu, para las emociones, para todo. Según el reporte que incluyó a 4.000 mujeres, las más felices a menudo eran las que tenían más sexo. Los Ruiz llevan 43 años de casados y dicen que la clave es mantenerse sexualmente activos y espontáneos. Se aprovecha lo que se puede y cuando se puede y se experimenta. En las escaleras, en la cocina. Yo pues estoy dispuesto a cualquier hora, cualquier día, cuando sea. Según el estudio, los beneficios incluyen relajamiento instantáneo, aumento en la estima personal, reducción del estrés, el insomnio y la depresión, y la eliminación de dolores crónicos de espalda y por la menstruación. Por eso es que cuando empiezas a hacer el amor, te sientes más feliz. Si tienes depresión, te la quitas. Si tienes dolor, te lo quitas. Bani Rojas afirma sentir un alivio instantáneo cuando está en la intimidad con su marido. Duermo mejor, me relajo. En el momento se me olvida todo mi problema que tengo y empiezo una vida nueva. Así es que en vez de píldoras o terapias, esta sexóloga receta primero sexo de calidad porque no es la cantidad lo que importa. Aprendan a hacer el amor. Aprendan a leer libros, ver videos, hablar con su pareja, hablar con amigas. Así es que la próxima vez que esté por rechazar a su pareja porque está muy cansada o le duele la cabeza, piénselo dos veces porque la intimidad podría ser su mejor medicina. Desde Nueva York, María Araís Pérez en un reportaje exclusivo de Telemundo 47 para Telenoticias en República Dominicana.